Un millón de personas de Guayaquil de clase media baja, media y media alta son las que generalmente llegan a Cuenca y de estas solo un 20% aprovecha la ciudad, por lo que uno de los factores para que el resto del 80% de gente no se quede en la urbe es la falta de conectividad. Así lo reveló un estudio realizado por parte de la Cámara Provincial de Turismo de la SUAI. La conectividad es uno de los factores importantes pero no es el único. Lo que a nosotros nos toca como sector privado es determinar cuáles son los otros motivos por los que ese 80% ha dejado de venir, ya no quiere venir a Cuenca, no desea venir a Cuenca o ha buscado otras ciudades similares, por ejemplo Baños, Quito, el mismo Ambate. El estudio de demanda de bucetas además indica que las personas que utilizan este servicio lo hacen por comodidad y por la rapidez, la cual suma un 90%. Una situación similar se da en la provincia de Loja, que es un poquito más pequeña, pero que está también determinada por este tipo de servicio. Otro de los aspectos más importantes que nos determina este estudio de mercado es que casi el 80% de la clase media de aquí de la provincia de la SUAI ocupa este tipo de servicio. Mientras que el 90% de ciudadanos quieren que este servicio se legalice, ya que el mismo lleva Turismo Nacional de Cuenca a Guayaquil y viceversa. El servicio de transporte interprovincial tiene un 70% de la gente que viene de la provincia de Goyas que lo utiliza porque lo quiere utilizar y a ellos no les perjudicaría si es que las furgonetas entrarían a utilizar el servicio. Es decir, este grupo de personas se sienten cómodos con ese servicio y que no les interesa gastar más, por lo que los buses interprovinciales tendrían su mercado ganado. Porque ellos están bien servidos en el sistema de transporte interprovincial. Ese es un dato muy agradable porque nosotros no queremos perjudicar a compañeros de la clase del volante. Nosotros no queremos, esa no ha sido nunca nuestra intención, inclusive nosotros les agradecemos a ellos porque traen también un tipo de turismo nacional que ocupa hoteles que son de menor escala, hoteles de 5 dólares, de 10 dólares. El objetivo de estos estudios es incrementar entre un 30 y 40% de turismo y abandonar el número actual que es del 10% del millón de personas que vienen a Cuenca. María José Ortega, Unción Televisión.